Evangelio de hoy, martes 28 de junio de 2022, primera lectura, lectura de la profecía de Amós, capítulo 3, versículos del 1 al 8, y capítulo 4, versículos 11 y 12. Escuchad esta palabra que dice el Señor, hijos de Israel. ¿Salta la trampa del suelo sin haber atrapado? ¿Suena la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Sucede una desgracia en la ciudad? ¿Que no la mande el Señor? ¿Que no hará cosa el Señor sin revelar su plan a sus siervos, los profetas? ¿Ruge el león? ¿Quién no teme? ¿Habla el Señor? ¿Quién no profetiza? Os envié una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón salvado del incendio. Pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Por eso, así te voy a tratar, Israel. Y porque así te voy a tratar, prepárate a encararte con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 8 Versículos del 23 al 27 En aquel tiempo, subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto, se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole. Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo. Cobardes, qué poca fe. Se puso en pie. Increpó a los vientos y al lago. Y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados. ¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Jesucristo Muchas veces no comprendemos las cosas que suceden Ni sabemos explicar los problemas que surgen en nuestra vida diaria Tú eres Dios, Señor Y duermes en la barca de nuestra alma Si nosotros te somos fieles Por eso necesitamos de tu ayuda para confiar en ti Aunque duermas y parezca que no te enteras de nuestra vida Danos ese poco de fe que le faltó a los apóstoles Pues aunque a veces te parezcas a nuestros ojos dormido Tú eres el dueño del universo, Señor Señor Jesús Calma la tempestad de nuestras tentaciones De nuestras dificultades De nuestras emociones Y entonces nosotros podremos ver una manera diferente tu voluntad Dulce Jesús Aunque muchas veces no comprendamos las circunstancias que vivimos Nos acogemos a ti Para ver en todas ellas tu mano amorosa y protectora Que sepamos decir desde hoy Hágase como quieras Pues la misma tormenta Obedece a tu amor Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video La situación que se da sobre el barco es de miedo Cuando hay una gran agitación en el mar El barco se cubre por olas Sálvanos, Señor, que tenemos miedo Dicen El miedo El diablo los tentó Tener miedo, amados hermanos Es avanzar en el camino del Señor Hay una tentación que dice que es mejor quedarse aquí quietecitos Donde no pase nada Donde nos sintamos seguros Aunque no seamos felices Aunque no sea nuestro centro Porque aquí Estamos seguros Pero esto, amados hermanos Es el Egipto de la esclavitud Tenemos tanto miedo De ir hacia donde nos lleve el Señor El temor, sin embargo No es un buen consejero tampoco Jesús muchas veces ha dicho No tengan miedo El miedo nos ayuda Y hay que saber equilibrarlo, amados hermanitos Porque el miedo Es un gran aliado en nuestra vida Para enfrentarnos a los problemas Es un llamado a movernos del confort Pero también Muchas veces ese miedo Será un llamado A no cruzar ciertas líneas Pidamos ayuda a nuestro Señor Al Espíritu Santo Para no lanzarnos al abismo Si tenemos miedo Pero también Para cruzar fronteras Con todo el miedo del mundo Disponible a nuestras espaldas Solamente con la ayuda del Espíritu Santo Sabremos discernir Cómo medir el termostato de miedo En nuestro corazón Nosotros no debemos ser ingenuos Ni tibios Somos creyentes, valientes y valerosos Claro que somos débiles Pero tenemos que ser valientes En esa debilidad Si no fuésemos débiles La valentía no existiría Amados hermanos Nuestro valor Es el que muchas veces Debe expresarse en fuga Y no debemos mirar hacia atrás Para no caer En una mala nostalgia En nuestra vida Porque la incertidumbre Siempre pasará En esto se distinguen Quienes tienen fe De los que no Hay quien se preocupa demasiado De qué comerá O qué ganará el día de mañana Mientras los creyentes con fe Están preparados para el futuro Viviendo rectamente El presente Dios nos irá poniendo En el camino Las soluciones Amados hermanos Pero solo las veremos A largo plazo Es aquí donde entra nuestra fe Hoy Quizá nos atrapa La estrechez económica La muerte de un ser querido La partida de un amado Sin embargo Dios lo permite Porque de ello Sacará un bien Mucho mayor Y mientras no alcanzamos A ver el por qué Cristo nos acompaña Y su sola presencia Y nuestra oración Nos darán fuerzas Para llegar a ser felices Con Él Hoy En medio de mis Preocupaciones habituales Dedicaré Una oración a Cristo Pidiéndole el regalo De confiar más en Él Amados hermanos Si gustan Compartirnos esta oración En la caja de comentarios Se los agradeceremos Inmensamente Por compartirnos De su hermosa luz Amado Señor Jesús Desde hoy Queremos vivir Viendo más allá De lo que vemos Sabemos que las dificultades Siempre las hemos detener Y que nos enfrentaremos A tormentas Con baches En el camino De nuestra vida Pero Tú irás A nuestro lado De principio a fin Amado Señor Ojalá no te despertemos Con nuestras quejas inútiles Inútiles Porque Tú sabes Lo que nos sucede Y te propones Arreglarlo Y eso Desde que moriste Por nosotros En la cruz Danos Señor La fe necesaria Y la voluntad Para resistir En el barco Aunque éste Se tambalee De aquí para allá No queremos Preocuparnos Excesivamente Por el futuro Pues aún no existe Más bien Queremos encontrar En Ti La serenidad Y el equilibrio Entre lo que podemos Hacer por nosotros Mismos Y lo que ya Corresponde A Tu amor Señor Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Nos hemos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia Ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y Video De calidad Pues la Palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la Palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias